Hay más situaciones que realizan desde el objetivo 3, pasamos a el objetivo 4. Desde el objetivo 4, claro, tampoco había ningún tipo de... ¿Ah? El objetivo 4 tiene que ver con la seguridad de los víveres de tribunales. Sí, ya se hable, ya se hable, ya se hable, ya se hable, ya se hable. Hay una descripción de las personas que quieran interrumpir. ¿Ah? Por eso, que hablen los que tengan que hablar. Sí, compañero Iván Perriolo. Y gracias nuevamente, buenas tardes. Me parece que este es un tema que produce miedo. Dos compañeros líderes sociales indígenas los asesinaron en unos varios heridos en el Cauca. Y eso es una noticia que se nos puede ver cotidiana y pasa una noticia en televisión y nosotros seguimos comiendo, almorzando sin ningún problema. Salud en el dolor y un lujo en las marías en ese momento, en la organización y en todos los espacios. Quiero traer a corazón una experiencia de bonificada. Tierra del profesor Jorge Aceredo. Mataron un líder, un líder social, presidente de una mutación comunal, de una vereda, donde era muy difícil llegar, compañero. Era muy difícil llegar. Tenía su carrito y transportaba a las personas y transportaba alimentos. Hace dos meses y medio lo mataron. ¿Qué pasa con esta gente? Hoy en día se le convirtió un problema a los grupos paramilitares de esa zona. Porque fue asesinado por un grupo paramilitarismo. Me lo expresaron el día de antes de ayer. Compañeros, un líder sano, un líder bueno, le construía organización social y comunal todos los días. Un líder que hace de la acción comunal una fuerza para seguir luchando ese día a día. ¿Qué están pidiendo esos líderes de esa zona? Que por favor que la Confederación Nacional los oiga, que los apoyen. ¿Qué está pasando? Los extranjeros están tomando las fincas, compañeros. Las fincas las están comprando en la Sierra Nevada, cerca de la Sierra Nevada. ¿Y qué pasa con esa compra? No pasa nada. La servidumbre que toca una vida la están perdiendo esos campesinos, compañeros. La están perdiendo la vida. No más si bien tan lejos en Kennedy tenemos un problema de la servidumbre que les pasa la muerte. Es ahí donde nosotros como líderes sociales tenemos que mirar cómo verdaderamente vamos a trabajar para apoyar a esos líderes sociales. Le están pidiendo una intervención urgente, señores de punta directiva, un diálogo con estos líderes comunales. Quiero decirles con todo respeto, nosotros veníamos aprobando varias directrices en una asamblea. íbamos a hacer una nota, íbamos a salir a la calle. Siempre nos toca salir detrás de las vallas de los sindicatos, salir de la valla detrás de las diferentes organizaciones que convocan a marchas de la paz y a marcha contra la violencia y en defensa de nuestros líderes. Pero nosotros como comunales no hemos hecho absolutamente nada. Una sola intervención que hicimos el año antepasado para el mes de noviembre y no volvemos ni siquiera a sentar una protesta de verdad de orden nacional donde verdaderamente sientan, tal vez la redundancia, que el país tiene una representación legal fundamentada en la personalidad jurídica donde representa a más de 6 millones de afiliados a un defensor comunal. Donde el gran porcentaje de estos líderes asesinados son comunales. Donde no solamente asesinados, tenemos desplazamiento y desplazamiento a pozos en nuestros campos, en nuestras veredas, en nuestros barrios. Y nosotros como Confederación estamos quietos. Mi sugerencia respetuosa, compañeros, es que hagamos algo, salgamos, tengamos la capacidad. Yo vengo diciendo lo caramba, hace mucho rato, tenemos 30, 40 millones, no sé cuánto, se ha recogido de unas rifas. ¿Por qué no salimos como mínimo en una página del tiempo, en una página de la revista semana? Pero hagámonos notar como comunales, hagámonos ver, hagámonos sentir como Confederación Nacional Comunal es una sugerencia mínima que seguramente muchos líderes y muchos huérfanos y muchos viudas les agradecería la acción comunal. Es eso. Este tema, este tema es grave, es delicado, compañeros, es sensible. Aquí tenemos líderes amenazados. Yo creo que hay muchos líderes amenazados. Vicepresidente, tenemos vicepresidente amenazado. O sea, tenemos a Martica de Derechos Humanos amenazada. Y ni siquiera así tenemos la sensibilidad de salir al decirle a Colombia y a Latinoamérica y al mundo entero que nos están doliendo estos muertos, que nos están doliendo estas amenazas, que nos están doliendo lo que está pasando con nuestros líderes sociales y comunales del país. Es mi sugerencia respetuosa. Es el dolor que tenemos nosotros de patria. Es el dolor que sentimos los comunales. Es el dolor que nos duele ver esto y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Y que el señor Duque nos habla muy bonito de Mirardón. Y le creímos, porque yo le creí. Y lo aplaudí cuando dijo que iba a haber una protección especial para nuestros líderes, que se iba a generar una política de seguridad especial. Y yo, compañeros, no la veo por ningún lado. No la siento ni la veo ni la pongo. ¡Nada! Debemos, de verdad, salir a este estrado político y social a decir qué está pasando con nuestros líderes. Es esa mi sugerencia respetuosa, compañeros. Muchas gracias. presentations. 7 6 Gracias.